Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía Y continuamos conversando con el arquitecto Simón Vélez, pues muy interesante todo eso que nos cuenta usted porque materiales como esto que se aceptan en toda parte del mundo, dice usted que hasta en Alemania se acepta el adobe y la tapia y bueno, en Colombia está prohibido, pero vinimos hablando de ese material que lo ha hecho usted famoso y es que todo esto empezó cuando usted construyó el pabellón de Guadua de la feria en Hannover, en Alemania ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llega usted a este evento? Bueno, se fue una exposición universal en el año 2000 y me fue encargado de hacer un pabellón con materiales nativos colombianos que eran la guadua y el arboloco y otra madera que se llama el aliso Los alemanes no conocen ninguna de estas maderas, pero no las tienen prohibidas Simplemente nos dijeron que demostráramos que eso no se cae Entonces, hubo un ingeniero manizaleño No solamente los analfabetas son bogotanos, los manizaleños, los ingenieros son igual de brutos que los bogotanos Este ingeniero manizaleño, que afortunadamente no me acuerdo cómo se llama Dijo que ese edificio se caía y ya estábamos metidos adentro del edificio Y entonces el ingeniero alemán que vino a constatar eso Dijo, señor ingeniero explíqueme por qué esto no se ha caído y estamos adentro del edificio Y el ingeniero dijo, no, no sé Entonces los ingenieros hicieron ellos, los alemanes, sus propios estudios Y en sus estudios no encontraron ninguna dificultad con esta construcción Hicieron las pruebas de carga ellos y le dieron el visto bueno Y fue a Alemania, se le volvieron a hacer las pruebas de carga Y la principal conclusión del ingeniero a cargo de eso fue que No era tanto por mi talento como arquitecto o como diseñador Sino por la enorme habilidad de los obreros Que era un trabajo de carpintería impecablemente bien hecho Y este ingeniero había sido carpintero antes de ser ingeniero Y se financió sus estudios con la carpintería Entonces quedó fascinado fue con la calidad de la mano de obra ¿Y usted viaja con sus obreros? Yo viajo con mis obreros Por ejemplo anoche llegué de Panamá Que estoy haciendo una construcción allá Y Panamá puede ser muy cerca Pero tengo obreros colombianos trabajando allá Y cuando he trabajado en la China O cuando he hecho trabajos en Jamaica o en el Brasil Siempre he viajado con obreros colombianos Usted recientemente hizo una propuesta para hacer Para utilizar ese sistema constructivo suyo Con el bambú para vivienda de interés social ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Le cogieron la caña como dice usted? Todavía no porque hay que ser muy famoso Antes de que le paren a uno bolas Entonces espero lograr ser famoso antes de morirme Pero con un grupo de amigos montamos una fábrica De tableros de esterilla de guadua Prensada en manizales Si ya tuvimos la primer quiebra Ya vamos para la segunda quiebra Sí ¿Y de qué manera eso ayuda por ejemplo A la construcción de las viviendas de interés social? No lo estoy planteando como vivienda de interés social O sea tú jamás verás una vitrina Que diga zapatos para niña pobre Ni verás un bulto de cemento Que diga bulto de cemento para gente pobre Ni un ladrillo que diga ladrillo para gente pobre O sea un material de construcción es para seres humanos Y los mismos materiales que usan los ricos Son los que deben usar los pobres Y la ropa, ricos y pobres se visten igual No hay un almacén que diga ropa para niña pobre Hay almacenes caros y almacenes baratos A propósito de eso usted decía que mucha gente A veces despreciaba el aguadua Porque decían que era para construcciones pobres Pero lo irónico es que mucha gente rica Lo contrata usted para construir Pues grandes obras con guadua ¿Es irónico? No, es la única manera de darle prestigio Uno no puede darle prestigio a un material Diciendo esto es la madera de los pobres Entonces como ustedes son pobres Hagamosles casitas de guadua Hay que darle prestigio al material Haciendo casas para los ricos Y demostrando a los pobres Que un rico vive confortablemente en una casa de guadua Pero bueno, usted lo ha demostrado ampliamente En todo tipo de construcciones En vivienda, en pabellones, en puentes No lo he demostrado porque en Colombia es pecado ser rico Es casi que un delito que da pena de muerte y exilio Entonces mis construcciones en Colombia no son conocidas Porque no se pueden publicitar Por eso me interesa hacer vivienda popular O institucional O institucional Bueno, es cierto que usted igual en Francia Hizo este tipo de viviendas Digámoslo de otra manera Que son desarrolladas por el gobierno francés Para las personas con menos recursos No, logré hacer una pequeña construcción en Francia Con licencia de construcción Para construir ese enguado Y así como hice lo de Alemania En Hanover Con licencia de construcción Esta pequeña construcción Que era un prototipo Que había hecho en el Quindío Para vivienda de interés popular Lo logré hacer en Francia En un ejercicio Que hace el Vitra Design Museum Y el Centro George Pompidou De hacer ejercicios De aprendizaje Del uso de distintas técnicas No solamente constructivas También de cualquier arte Es un sitio donde en verano Invitan artistas o científicos De cualquier parte del mundo Cocineros, teatreros A hacer una interacción Con gente que quiera aprender eso En este caso fue construir con bambú Ya lo he hecho cinco veces allá en Francia Y una de esas fue esta construcción Volviendo al tema Por ejemplo Que usted hablaba De la resistencia de los materiales Pues uno se imagina Que el bambú además tiene ese prestigio Que es que se amolda pues A por ejemplo A todo lo que tenga que ver Con lo que la puede abusar La naturaleza Es decir Si hay un terremoto Si hay Se presenta pues No sé Un vendaval Un tifón ¿Puede ser más versátil La guadua Para enfrentar Este tipo de fenómenos naturales? Bueno Todos los materiales Tienen sus virtudes La de la guadua O los bambúes Es que son flexibles O las maderas Pero se queman Y yo prefiero morirme En un terremoto Aplastado por la estructura Que en un incendio Entonces Las construcciones Que tienen Predominio de madera Que son Inflamables Es Tienen que tener Un Un estricto control De que haya seguridad Para los que viven ahí Y lo mismo Una construcción de cemento Es un peligro En un terremoto Porque es muy rígida Entonces hay código De construcción Para madera Código de construcción Para concreto Para evitar Esos peligros Bueno Nosotros en Bogotá Estamos advertidos De que estamos En ese peligro En Bogotá Está en un suicidio Cultural Abusamos del concreto Y si uno va A un barrio popular El primer piso Tiene un tamaño El segundo piso Es más grande El tercero Más grande El cuarto Más grande El quinto Y el sexto Porque construyen Hasta seis pisos Sin ingeniería Y uno no puede hablar Con un material tan nuevo Que hay una tradición Vernacular En el uso del material El concreto Todavía no está En la tradición Vernacular Es muy nuevo No tiene Si no Cien años Cien años En la historia De cualquier tradición Es muy poquito Y el concreto Es un suicidio Cuando se abusa De esa manera Entonces Para un terremoto Aquí no nos ha temblado Desde que estamos Trabajando en concreto Pero un terremoto En Bogotá Puede llegar a ser Lo más apocalíptico Del planeta Porque abusamos De una técnica Constructiva Que trabajada así Es un suicidio Pues eso es una cosa Muy grave Porque nos enseñan Qué hacer en caso De Pero no se está En el terremoto Del Quindío Se cayó lo mal construido Lo que estaba bien construido No se cayó Pero es que la mala fe Es lo que predomina En Colombia Su familia dice Que usted siempre Está en construcción Que siempre No solamente Haciendo las obras Que lo contratan Usted Sino que en su propia casa Usted siempre Está construyendo Renovando Haciendo cosas diferentes Para usted Es como una forma De acomodarse O de reacomodarse En el mundo Es estar siempre En constante Construcción En constante cambio De su entorno particular No estoy siempre En construcción Por pobres Si yo fuera rico Todo lo que tengo Lo hubiera hecho En un año ¿Por qué? Porque el flujo de caja Cuando uno no tiene dinero Es muy lento ¿Pero por qué le gusta cambiar? No, no es que me guste cambiar Sino que lo que quiero hacer Se toma mucho dinero Entonces hay que hacerlo despacio ¿Y hace muchas horas? No En tu casa Llevo una construcción La construcción pirata Muchos años Construyendo con mucha lentitud Yo no sé si le suena o no Pero pareciera a veces Cuando usted habla De que se cansa De que le hablen tanto De la guagua Y esto Como que usted tiene Como con la guagua Como un matrimonio De esos Que es como amor y odio Que conviven en usted Es como Sean Connery Con el papel de 007 Estoy seguro Que él estaba mamado De que lo contratara siempre Para hacer eso Pero Yo soy arquitecto Lo mío con la guagua Es circunstancial También trabajo con guagua Y cuando un cliente Me pide algo Que no sea de guagua Quedo feliz Lo quedo adorando ¿De verdad? Pero estoy condenado A seguir trabajando con guagua Y realmente Es un material extraordinario Es sí Y si estoy en Venecia Es por la guagua Ajá Y como vieron allá Bueno usted ahorita Está participando Como decía inicialmente En la feria Está Usted lleva Usted se presenta Con varios proyectos Lo que pasa es que En la Bienal de Venecia Pusieron de jurado A un colombiano A un montañero En Medellín Que fue alcalde Matemático y político Esos tipos no saben De arquitectura A Sergio Fajardo Fue Sergio Fajardo Entonces Un personaje de esos De jurado En una vaina de arquitectura No tiene por qué estar ahí No tengo nada Contra el personaje Pero esto es un evento De arquitectura No de sociología O sea que ya le metieron Sociología A la Bienal Pero igual usted llevó Incluso premiaron Un proyecto Que se acaba de caer En su sitio real Que fue en Nigeria Le dieron el premio A una cosa Que a mí me pareció Un esperpento Porque era una escuelita rural Que flota en unas barcazas Y la llevan De punto en punto En un lago Muy grande O en las inundaciones Sí, eso es una belleza Qué maravilla Llevar educación A sitios remotos Pero no tiene nada Que ver con la arquitectura Y una semana O menos antes De haber recibido El premio Un premio Importantísimo allá La estructura En Nigeria Colapsó Con un aguacero O sea Cómo sería Pobre la arquitectura Y la ingeniería De ese proyecto No premiaron No premiaron la arquitectura Premiaron el significado De lo que se hacía Claro No confía usted mucho Entonces En la forma En como se juzgan Esos eventos Eso no importa Porque el solo hecho De que uno esté invitado Y participe Eso ya es el premio mayor ¿Y se puede aprender algo De lo que usted encontró allá? O no encontró En mayores novedades No, no Era muy interesante Ver muchas aproximaciones Distintas A los temas humanos Y usted estaba presente Con Si no me equivoco Con Tres obras Que eran El templo sin religión En Cartagena Entre otras El hotel que construyó En China Que lo llevó a China Precisamente Y que es una de las obras Más importantes Bueno yo presenté 600 fotos Estilo zapatería Pornográfica De los años De cuando yo era joven Que uno entraba En una zapatería Y era lleno De viejas en pelota Y así fue su exposición Entonces me inspiré En esas zapaterías Que es llenar eso De fotos Envolviendo El área Que me dieron Que era un área Bastante grande Y suspendí De un techo muy grande Una estructura en Guadua Con las raíces de Guadua Con tubo petrolero Y exhibí dos maquetas Grandes Hechas por uno De mis obreros No fue hecha Por un maquetista Una fue el templo Sin religión Y otra Un hotel que hice En un kiosco Que le hice A un hotel En Cartagena Muy interesante Conocer toda Toda esta historia Y todo esto Que tiene para contarnos Simón Gracias por haber Aceptado esta invitación Desafortunadamente Se nos termina el tiempo Pero esperamos En otra oportunidad Volver a conversar Con usted Y de pronto Hablar de una obra Que usted está haciendo En Adobe Bueno Con mucho gusto Hasta la próxima Claro que sí A ustedes Gracias por su sintonía Continúa con la programación Del Tiempo Televisión Porque usted elige Quien le cuenta las noticias Nuestro personaje En el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas Con María Beatriz Echandía